Gracias por escucharnos, este es un nuevo episodio de nuestros podcast, este es un espacio de opiniones personales y comentarios, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal de youtube. Hola, 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 bienvenidos nuevamente a otro episodio más de los podcasters, nuevamente con un tema interesante sobre películas de guerra, en esta oportunidad se nos hizo difícil seleccionar que películas son las que podemos hablar porque tenemos de la época del oro, tenemos películas de los 60, 70, 80, 90, 2000 y más recientes, entonces seleccionamos a nuestro criterio un top de películas, que consideramos que son los más interesantes, como siempre mis buenos amigos Francisco, buenas noches, bienvenidos, y Vicente, hola, hola a todos, gusto de oírlos a todos, y su servidor como siempre, Oliver, bien, buenas gracias por la introducción, como siempre empezamos de la película más antigua para la fecha, en esta oportunidad vamos a empezar con 1979 con Apocalipsis Now, una película donde sale, está estelarizada por Marlon Brando, Robert Duvall y Martin Sheen. Así mismo también sale Dennis Hopper y Lawrence Fishburne, Harrison Ford, Harrison Ford también sale, es cierto, y él es uno de los oficiales que va a dar noticias ahí, creo que es en el cuerpo médico, si no estoy mal, pero los protagonistas obviamente es Martin Sheen y Marlon Brando. Ustedes saben que una cosa, Lawrence Fishburne es su primera película y que él, o sea, falsificó su partida de nacimiento, sus documentos para poder participar, que él tenía 17 cuando participó en esa película. No, pero esa película está basada en Vietnam, ¿eh? Sí, 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 fue filmada, creo, no sé, creo que en Laos, creo yo. En Laos, bueno, creo que parte de la historia es que a Martin Sheen le ponen la misión, él es un capitán básicamente y tiene que ir a encontrar a este coronel, pues, que es la participación de Marlon Brando, es un coronel que se internó en la jungla y aparentemente tiene una secta, es un grupo de como que fueran, pues, indígenas o algo por el estilo, internado en la jungla, ¿verdad? Entonces, a él le ponen la misión de ir a la jungla, porque eso ya él es como un renegado, pues, ¿verdad? No, yo, la verdad, la película no la vi por completo, me recuerdo, él la ha visto por partes, pero sí me recuerdo de una frase muy icónica de la película, que era, me gusta el olor del napal por la mañana. Sí, es como cuando menciona a Charlie Don't Serve, que le dice el otro que realmente no, tiene una parte de sátira, o sea, de la guerra de Vietnam, porque obviamente de eso se trata, inclusive tiene la escena icónica cuando van con los helicópteros para la playa y viene la canción, la, la, esta... La Valkyria. Sí, The Ride of the Valkyrias. Ajá, de Robert Wagner. Sí, el actor que hace el coronel, que acaba los helicópteros, es Robert Duvall. Exacto, él es el, inclusive que todavía, hay que recordar que en la guerra de Vietnam desaparece la caballería montada y se vuelve la caballería. transportada, por eso es que inclusive el papel de Robert Duvall, cuando él tiene el sombrero de la caballería, con el logo de la caballería, ¿por qué? Porque desaparece la caballería montada en esta guerra y el helicóptero es lo que salva realmente a la mayoría de heridos y, pues, los problemas que tuvieron durante la guerra de Vietnam, es por esto que se vuelve la caballería aerotransportada. Pero, esa escena buenísima donde él está en la orilla, le dice que van a, ¿cómo se llama? Utilizar el napalm, le dice al otro soldado, le dice, miren, le dice, tú sabes el olor, me encanta el olor del napalm en la mañana, esto es un aroma a victoria, le dice. Entonces, tiene sus frases icónicas, le dice que la película es muy buena, a pesar de que Francis Ford Coppola casi, ya no, pues, casi tira por la barra el proyecto porque se había quedado hasta sin dinero. Y, eh, ya no tenía fondos para seguir con la película. Es una historia bien interesante, realmente, la película esta de Apocalipsis y Nau. Sí, es muy buena, la verdad, porque, como te recuerdo que ha sido que Pablo Armando era el coronel que se había, que estaba perdiendo la razón, entonces se había puesto, armado como una zona secta dentro de la jungla. Y se había, se había alienado del ejército, entonces mandaron a Martin Sheen, que era, como del servicio secreto del ejército, para que lo eliminara, ¿verdad? Entonces era la solución. Entonces, cuando llegaron al punto donde estaban tirando a Napalm, la caballería aerotransportada, pues, ahí donde aborda él la lancha para llevarlo por el río, ¿verdad? Hacia ahí el punto donde estaba el coronel, que es Marlon Brando, ¿verdad? Muy buena tarde. Sí, hablamos de las escenas icónicas, pero en sí la trama de la película también, pues, demuestra lo que se vivía en esos años, o sea, en la guerra de Vietnam, pues, fue una guerra experimental, así mismo, que cuando ya le toca a Martin Sheen ir en los PB, ¿cómo se llaman estas? Lanchas PCBs, algo así creo que se llaman, Patrol River, PRBs creo que se llaman, Patrol River Boats, que las diseñaron durante la guerra de Vietnam, y esa es toda la historia donde se van metiendo en el río, en el Mekong, el río Mekong, para llegar hasta donde está realmente internado Marlon Brando, pues, este coronel, pero en sí la trama de la película es muy buena, o sea, no deja de ser tener algo de fantasioso, pero, pues, trata de la guerra de Vietnam, yo creo que trata de lo absurdo de la guerra, ¿verdad? Porque, a pesar, ellos tenían como una misión, pero cuando van, por las etapas, de que van llegando al punto de, que van a encontrar al coronel, van viendo la humanidad, cómo se degrada, y la falta de empatía hacia los demás, porque, miras ahí, que hay una guerra, y hay gente que está como en su rollo, haciendo otras cosas que no da que ver, porque, cuando están, como por ejemplo, tirando napalm, después, al rato, están los mismos pilotos y soldados, surfeando en la, ¿verdad?, en la playa, y con conjunto con la gente muerta de la aldea, que estaba ahí en la orilla de la playa, ¿verdad? Es lo mismo, cuando van y están, miran el ataque en la noche, en el puente que tienen que pasar, ¿verdad?, de la aldea, ahí en el río. En el río, cabal. Sí, ya inclusive mencionaban ustedes, hace un rato, la de Under Fire, con Nick Nolte y Jim Hackman, y Ed Carviss, yo tengo memoria de haberla visto, pues, ahorita no, o sea, me imagino que es de la guerra en Nicaragua. Es correcto, la Aldea Fire es una película del 83, y la trama es los últimos días del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, que decían Tacho, entonces era la poca. Bien, entonces trata de un periodista de guerra, es mejor dicho, un grupo de periodistas de guerra, que primero la película comienza que están cubriendo las guerras en África, entonces luego que terminan estos conflictos, ellos se trasladan a Nicaragua, y todo el drama que pasa, ¿verdad?, de que ya se comienzan como a involucrar, al ver los, como los abusos que tenía el gobierno nicaragüense con la población, entonces comienzan a ponerse del lado de los rebeldes. De los rebeldes, sí. Bastante buena, no sé qué tan exacta sea históricamente, ¿verdad?, pero es muy entretenida, buenos actores, estamos hablando de Nick Nolte, está Jim Hackman también, está Ed Carviss, actorazos, actorazos, un reparto buenísimo. Entonces, y hablan temas de inteligencia militar, inteligencia que está extranjera, hay también como, sale Ed Harris cuando está súper joven, él es un mercenario que va de guerra en guerra, ¿verdad?, entonces es muy buena, cuando tengan la oportunidad de verla, la recomendaría grandemente, ¿verdad? Que tal vez aquí no la tenemos mencionada, Baylor, también es buenísima película de Jim Hackman, se la recomiendo, él pierde a su hijo en la guerra de Vietnam, pero realmente él tiene la esperanza de que esté vivo y logra juntar un grupo de mercenarios para ir a rescatarlo y asimismo salen algunos actores buenísimos, Robert Stack, sale Patrick Tracy, Fred Ward, que acaba de, pues, el año pasado murió también y este, ellos, él pretende hacer una misión de rescate, logra rescatar a algunos prisioneros de guerra, pero el hijo de él ya había muerto, entonces, pero la trama de la película se la recomiendo, On Common Baylor se llama la película, es de Jim Hackman. Esa película, canción, esa película me suena más como así, como la de Chuck Norris de Missing in Action de 1984, que también es el mismo rollo, o sea, Fíjate que también hay un remake más reciente, que sale mucho, muchos actores de color, de raza, entonces, y esa no me acuerdo el nombre, pero sí hay algún tipo de remake, que también van a rescatar a un, a un familiar, que estaba, que quedó no en la guerra, pero creo que sí, estaba, fue, llegando creo que a, no sé, Vietnam o, 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 lo secuestran, y lo van a rescatar, pues también es bastante buena, ¿verdad? Sí, inclusive hubo mucho cine, recordemos, existieron películas, durante los setentas, pues obviamente teníamos, pues, Apocalypse Now, The Deer Hunter, que también es muy buena, y, pero empezamos a ver en los ochentas, que empiezan a existir películas, ya del, del, de la guerra de Vietnam, recuerden que es la guerra, que los americanos perdieron, pues, o sea, esa guerra no les gusta recordarla, pero, y ahí como decíamos antes, los, los gringos, realmente ganaron esta guerra, en las películas, ¿me entienden? Y en muchas películas de estas, que vimos durante los ochentas, que les acabo de mencionar, como Common Baylor, Sin In Action, de Chuck Norris, también está la película de Platón, no sé si la recuerdan. También Platón, sí, es una buenísima lica también. Totalmente, es una película que, quien la dirige, ese Oliver Stone, quien sí estuvo, es la historia de él, realmente, eso es lo que, lo que yo entiendo, cuando, habla Oliver Stone, sobre la película de Platón, es la historia de él, cuando él, él se enlistó, y, se, decidió irse a, a, como se llama, por su, pelear por su país, pues, básicamente, ir a, a una, a una guerra, pues, y a pelear un, en un lugar donde, nunca se imaginaron, realmente, lo que iban a ir a vivir, pues, me entienden, no olvidemos, que en la película, también, está caracterizada, o bueno, salen los actores, de Tom Berenger, William Dafoe, Charlie Sheen, sale Forrest Whitaker, y Johnny Depp, o sea, es una película, una tabuena, Johnny Depp, ustedes saben, que en esta película, Johnny Depp, se puso a estudiar, para hablar vietnamita, y logró dominar, el idioma, por eso es que, él es el traductor, básicamente, en todo el, en el pelotón, donde ellos van, él es el traductor, ¿me entienden? Y, dicen que, ahí lo que estaba leyendo, hace rato, yo que me puse a investigar, un poquito, él, aprendió, a hablar vietnamita, entonces, él se ponía a hablar, con todos los demás, y, y así como que, lo agarró de misión, de aprenderse el idioma, imagínense, pero que el elenco, que tiene la película, es buenísimo, 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 excelentes, actores, la trama de la película, pues, obviamente, vemos lo que se vivía, en ese entonces, que eran, los grupos, lo dividido, que estaba el ejército, americano, pues, básicamente, no digamos, el consumo de drogas, porque, ese es el gran problema, que tuvo, este tipo, esta guerra, o sea, recuerden que, el triángulo dorado, Laos, Cambodia, y Vietnam, pues, básicamente, era la tierra del opio, sí, correcto, básicamente, lo hablamos la vez pasada, con la película, de American Gangster, que este Frank Lucas, lo que hacía, era importar, la droga, o sea, el opio, en cuerpos, o cadáveres, perdón, de soldados americanos, que iban, para, que los traían de regreso, al país, a Estados Unidos, entonces, en los cadáveres, escondían la droga, imagínense, lo que se estaba viviendo, en ese entonces, ahora, inclusive, hay una película, también, que se llama, Air America, que es con Mel Gibson, que habla, de lo que sí, realmente pasó, y la CIA, involucrada, en muchos temas, meros delicados allá, con el tema del opio, ellos trasegaban la droga, a través de aviones, que tenían formada, una aerolínea, que se llamaba, Air America, aunque yo creo, que Platón, trata más que todo, del sufrimiento, del soldado, ¿me entiendes? Sí, totalmente, y de lo que ellos, pasaron, y lo que sufrieron, durante la guerra, el sentimiento, de abandono, la falta, adentro del mismo ejército, había grupos, y como te digo, estaban tan divididos, sí, sí, totalmente, o sea, la división, que había, existía, en este, en este, en ese ejército, pues, obviamente, la diferencia, entre la primera guerra mundial, y la guerra de Vietnam, es que la primera guerra mundial, los reclutas, eran de 21 años, para arriba, en la guerra de Vietnam, eran de 19, para arriba, o sea, eran literalmente, niños, los que estaban peleando, esta guerra, con poca expectativa, porque realmente, una de 19 años, tienes una poca expectativa, de que es lo que te está sucediendo, totalmente, sí, de ahí, ese mismo año, yo me recuerdo, que estaba una película, que se llama Salvador, de 1986, que está James Wood, James Wood, y yo me recuerdo, haberla visto, porque realmente, lo que me llamaba la atención, era que mencionaban a Guatemala, y eso era lo que me emocionaba, al principio de la película, oír que Guatemala salía, en una película, que impresionante, es más, hay escenas, que pasan, que pasan Guatemala, al frontera, sí, porque originalmente, cuando James Wood, le dice a Jim Belushi, mira, vamos a ir a Guatemala, le dice, y de dónde queda eso, le dice, ah, eso no te preocupes, le dice, está cerca de México, y qué es lo que, qué de bueno tiene Guatemala, puedes tomar, y no hay, there is no speed limit, le dice, entonces, se deciden viajar, pero realmente, James Wood, le está mintiendo, a Jim Belushi, lo que pasa, es que se meten, al Salvador, cuando el conflicto, armado de El Salvador, exactamente, o sea, inclusive, pues Guatemala, todavía tenía, el conflicto interno, armado, pero, pues básicamente, en la película, habla de la guerra, civil que tuvo El Salvador, entonces, fueron, qué, 12 años de guerra, Guatemala tuvo 36, esa es la gran diferencia, pero, se ven las atrocidades, que se cometieron, en esta, en esta guerra, que en 12 años, El Salvador, sí tuvo, lo que Guatemala, no pudo haber vivido, en 30 años, increíble, yo siento, que fue más intensa, la guerra en El Salvador, yo me recuerdo, ¿sabes lo que pasa? que yo siento, que El Salvador, siendo en un territorio, mucho más pequeño, pues por supuesto, la guerra, estuvo, a las puertas, de los centros urbanos, ¿verdad? a diferencia, de Guatemala, que la mayoría, de combatientes, o de problemas, fue en el campo, entonces, eventualmente, aquí, en la ciudad, o en los pueblos, había actos, vandálicos, y de terrorismo, contra la infraestructura, torres de luz, puentes, etcétera, puentes, exacto, las dos puros combates, la mayoría, las más fuertes, fueron en la ciudad, sí, sí, pues te digo, la película, de El Salvador, ¿quién es el director? yo no sé si es de, Oliver Stone también, sí, es de él, es de él, como les digo, él cuenta y narra, la historia, inclusive, lo más impactante, es el caso, de las monquitas, o sea, eso sí pasó, y lo narra la película, también, ¿verdad? secuestran a estas monjas, y las violan, y las asesinan, entonces, la película es muy impactante, no es una película, para verla en compañía de niños, obviamente, no se trata tanto de unas, de combates, sino se trata realmente, de la, de la zozobra, que se vivía en ese entonces, en El Salvador, ¿verdad? Sí, totalmente, y de ahí, de ahí, desde El Salvador, me recuerdo que el siguiente, en una película muy importante, o interesante también, no hay que, no hay que dejar de mencionar, a Hamburger Hill, de 1987, sí, buenísimo, te vas contando hace un momento, la historia, ¿verdad? que, la historia de, de la colina, que le, después le pusieron ellos, a Hamburger Hill, porque es una cardicería, literalmente, lo que se vivió ahí, fueron 10 días, realmente, de combates, entre los, ahí, precisamente, lo mencionan, pues, es una división, aerotransportada, lo que yo les decía, pero, lo que querían, era asegurar, la colina, esta, ¿verdad? y me recuerdo, que en la película, cuando logran llegar, es el día de la madre, el 10 de mayo, y ya para esto, es una carnicería, se murieron, una cantidad de soldados, pero la trama, es realmente, es una historia real, y el gran error, que se cometió, durante la guerra vietnam, era que se peleaban, se dieron batallas, y combates, en lugares, para recuperar territorios, pero luego, estaban la vuelta, y se iban, y tenían que volver, a pelear, y recuperar esos lugares, los americanos, o sea, realmente, totalmente, rara, el tipo de guerra, pues, no, si se tenía que llegar, invadir hasta, no estaba como definida, la guerra entonces, o era una guerra, improvisada, no, lo que pasa es que, la misión, estamos hablando, a ver que, exacto, la misión, la misión de tomar, la, el cerro este, donde había una base, de piznamita, fue, lo absurdo, que era una base, que estaba, en cierta manera, aislada, sin una, sin una, a una importancia, estratégica, entonces, ellos decían, que no tenían razón, de hacer tantos esfuerzos, y, tomarla, y, tantas vidas, por el, el punto este, verdad, que a la larga, no era tan importante, como otro, verdad, la verdad, como, como ese tipo de películas, también hay otra, que hay una, creo que había una, una, un asedio, muy importante, también, basada en hechos reales, y una película, que lo demuestra, verdad, que se llama, el triángulo de algo, no me acuerdo la verdad, el nombre, pero era, trataba del mismo rollo, verdad, que, vienen ellos, y, están totalmente aislados, verdad, en la base, entonces, era, era mejor, como sacrificar, la base, y, 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 sacar a todos los, a todos los estadounidenses, de ahí, pero los obligan a ellos, a pelear, hasta el último hombre, casi, que, verdad, yo creo que, que, pues, básicamente, como les digo, en los 80, se dieron muchas películas de guerra, en la guerra de Vietnam, que hoy por hoy, ya no volvieron a salir, pues, obviamente, pero, una película que impactó, que a mí me encantó, desde la primera vez que la vi, y para mí sigue siendo, mi película favorita, es, Full Metal Jacket, Ah, Full Metal Jacket, es, pero buenísima la película, a pesar de que, si se dan cuenta, la mayor parte de la película, es el, el, el basic training, eh, que hacen ellos, y, es el, la, la poca mitad, o sea, como les digo, como les explico, toda la película, se basa en el entrenamiento, y lo que pasa, durante el entrenamiento, como les van cambiando, el, el concepto, de lo que tienen que, de lo que es ser un marine, que Lee Ermey, es el protagonista, el sargento, eh, como se llama, el encargado, después, del pelotón, y que se denota, que el tipo, Sergeant Hartman, se llama en la película, Sergeant Hartman, exactamente, y es que Stanley Kubrick, le dice improvisar, porque Lee Ermey, si estuvo, en tiempos de la guerra, pues, él fue sargento, durante la guerra de Vietnam, y le dice, Kubrick, perdón, eh, improvisar, desenvolverse, y toda la cosa, toda la situación, o sea, perdón, toda la escena, donde empieza la película, aparte de que, les cortaron el pelo, eh, eso es improvisado, se pueden imaginar, sin olvidar también, de que Gomer Pyle, fue el que más recibió, bullying ahí, por todas sus, por todas sus travesuras, que hacía, y comprometía, todo el equipo, del ejército, inclusive, Full Metal Jacket, tiene un elenco, también, que no podemos decir, que, 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 no se merece, realmente, a mi criterio, les hubiera dado un Oscar, pero, tiene un elenco, muy bueno, o sea, Vincent D'Onofrio, que es el que hace, de Private, eh, ¿cómo se llama? Leonard Lawrence, eh, si no estoy mal, pues, que ya le pone, eh, Gomer Pyle, eh, sale Animal Mother, que es Adam Baldwin, también, eh, Matthew Modine, y la, y a mi la, pues, la escena un poquito, estaba Joker también, eh, sí, pero ese es el, pues, cada uno va teniendo su nombre, como les va, lo va nombrando, por todo, exacto, y su sobrenombre, y la, la escena, que, pues, que queda para la memoria, de esta película, primero, tiene varias, pues, pero obviamente, la del helicóptero, con este, Tim Colt, series, cuando van volando en el campo vietnamita, y le van disparando a todos los, exactamente, cuando el barrio, todos los civiles, el Ket Sam, Ket Sam, entonces, eh, esta película, muy, 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 cruda, en muchas, cualquier, paceta, de la vida, de estos pobres, y como era, como se manejaban, en ese entonces, para ir a pelear, una guerra, que realmente, ni siquiera era una guerra, que, de ellos, pues, me entienden, era bien confusa, pues, me entienden, yo que siento, que Full Metal Jacket, es un poco más, como de, de comedia, negra, como sátira, a la guerra, como, como que le dan un toque, así como humorístico, a la guerra, tratan de enseñar, como quien dice, miren, nosotros no perdimos, en la guerra, sino, una versión diferente, de la historia, ¿verdad? Por eso te digo, está más enfocado, en todo el basic reading, que hacen ellos, hasta cuando, Gomer Pyle, agarra el M14, y le dice, en el baño, eh, mata al Hartman, al, al, ¿cómo se llama?, al sargento, y se acaba ese sufrimiento, porque a él, ya lo habían traumado, o sea, por eso te digo, te tienes que enfocar, un poquito más, en lo que ellos, cuando entran, y cómo les cambió, la mentalidad, pues, y cuál es, la situación, en que Private Joker, le dice que, ingresó a los Marines, para matar, entonces, todo tiene un sentido, al final de la película, porque él no se anima, a dispararle, a la francotiradora, que, que los, le acaba de matar, al, al, ¿cómo se llama?, Private Cowboy, a su, a su amigo, pues, entonces, el otro le dice, mira, no te, acaba de matar a tu amigo, y tú no tenés, como que, ni el valor de matar a la otra, ¿verdad?, entonces, tiene que ver mucho, con un drama psicológico, claro, exacto, esa es la idea, pues, o sea, no trata tanto, de lo mismo, sino que, realmente, de la, de los conflictos internos, que cualquier persona, pasa con, con la guerra, así con la guerra, que matar, no es, tan fácil, para todos, hay gente, que atrae innato, algún tipo de, sí, sí, totalmente, para, porque no les importa matar, pero la mayoría de personas, pues, entiende, pues, que estás, así, que estás, haciendo algo, que no debes, ¿verdad?, entonces, y trata que el entrenamiento, trata de, de ellos, de anular, toda esta moral, que uno puede traer, de la, la religión, de la familia, de la sociedad, de no matarás, ¿verdad?, entonces, totalmente, sí, precisamente, de ese, de ese género, de condiciones sociales, psicológicas, acabo de ver una película, para mí, fue muy bonita la película, de 1988, se llama, Grave, Optifire, Fireflies, es una película animada, se las comento, es muy bonita la película, trata de la, precisamente, cuando tiran la bomba, en Hiroshima y Nagasaki, es una historia, que está escrita, Akiyuki Nosaka, es básicamente, un tipo de manga, ¿verdad?, un tipo de caricatura japonesa, es muy bonita la película, trata de dos sobrevivientes niños, que son hermanos, el niño, pues, grande, tiene alrededor de 17 años, y la pequeña, tiene alrededor de 5, resulta que ellos, cuando cae la bomba, pues, salen todos corriendo, ellos se quedan solos, sin papás, y, al final, lo que hace el hermano, es salvar a la hermanita, pero, llegan a un punto, donde ellos, están viviendo con una tía, la tía, les echa en cara, que están comiendo, que está reaccionada a la comida, que es una situación, bien difícil de vivir, prácticamente, los despojan, de la vivienda, donde ellos están, se van a una cueva, donde hay luciernas, ese es el, mero, punto focal, de la película, y ahí, la hermanita, de él, sufre una, una desnutrición severa, donde ella muere, y al final, de la película, pues, que este, este joven adolescente, también fallece, va, por las mismas condiciones, por nutrición, por psicología, por, por hechos de la vida, por condiciones, infrahumanas de vivencia, va, pero si, es, es muy buena la película, yo si la he visto, es bastante buena, esa, la, la productora, se llama Studio Ghibli, entonces, ellos tratan, es una, una productora, de películas animadas, de la rama, de la manga, entonces, y aparte de esa, también tratan otros, otros temas, de fantasía, y también, críticas para la guerra, porque también, ustedes también tienen, otras películas, que se llama, por ejemplo, el porco roso, que de un piloto, en guerra, la segunda, de la primera, o segunda guerra mundial, verdad, que él tiene una máscara de cerdo, es con la máscara de cerdo, él vuela, y derriba a otros, otros aviones, verdad, entonces, siempre es una crítica, contra la guerra, siempre la he visto, de Studio Ghibli, y aparte, de otras películas de fantasía, que tiene, esta, que, Grave of the Fireflies, es también, muy muy buena, como dice Oliver, entonces, vale la pena, pero es un drama crudo, eso sí, verdad, si, definitivamente, la película, es muy buena, porque la historia, es una, aparte de que, es una película, tipo caricatura, vamos a mencionar, o manga, en este caso, que es japonesa, es muy buena, la película, o sea, es una historia cruda, de los niños, que sufren la guerra, no sé por qué, alguna razón, me, me, se me confunde, en la mente, con la película, de Heavy Metal, en la película, de Heavy Metal, sale una fracción, de guerra, donde están peleando, en los aviones, de esa parte, precisamente, no sé por qué, asocié, en ese momento, la película, de Heavy Metal, con esta, de ahí, seguido, en 1989, creo que hay una película, muy buena, que mencionar, siempre sobre la guerra, de Vietnam, que es Born, The Fourth of July, que es nacido, el 4 de julio, de Tom Cruise, William Dafoe, y Tom Seymour, que en paz descanse, y que hace poco, en paz descanse, acaba de morir, excelente, la película, la película, es buenísima, yo me recuerdo, haberla ido, a ver al cine, de joven, y me recuerdo, que había una parte, donde me mareé, viendo la película, porque movían la cámara, demasiado rápido, cuando a él, están disparando, eso se voló, en el combate, en la playa, si, que están, cuando lo hieren a él, lo hieren a él, exacto, y están moviendo, la cámara, bien brusca, yo me recuerdo, haberme mareado, con esa película, fíjate que la historia, de Ron Kovic, es un veterano, que después, se convierte en un, pues en un líder, de la, de la, como se llama, que estaba, que se vuelve, en contra de la guerra, pues los que eran, como se dicen, pues revolucionarios, dirían ellos, ahí en Estados Unidos, pues que no estaban, de acuerdo con la guerra, y pues lo personifica, Tom Cruise, que hace un excelente, papel en esta película, realmente, es sobre la historia, de él, tanto habla, pues de la, de la, él, y su afán, de quererse, a pelear, a la guerra de Vietnam, y como regresa, entonces, se trata más bien, del, del, de la ida, y el retorno, pues que, porque ellos, obviamente, no regresan como héroes, ¿me entienden? Y el efecto, pues psicológico, que tiene de él, de que tiene silla de ruedas, y que se siente él, prácticamente, una persona, sin, sin, sin el por qué vivir, ¿verdad? Porque realmente, quedó, quedó postrado, en una silla de ruedas, ¿verdad? En una silla de ruedas, y hay una parte, donde él muestra su frustración. Sí, fíjate que ese es como, que habláramos de Forrest Gump, y Lieutenant Dan, ¿no? O sea, que cómo queda él, en silla de ruedas, y qué futuro puede tener, pero en esta película, de Born in the Fourth of July, él, pues, al final, se convierte en un, en un, un orador, muy, pues, excelente orador, activista contra la guerra, activista, perdón, es la, es la palabra, es toda la razón, dicen. Él, en algún momento, soñaba precisamente, con eso también, ¿verdad? Porque él, también, su rollo era hacer eso, hacer una gran persona, que fuera reconocido, ¿no? Y al final de la película, lo muestra, ¿verdad? No estamos haciendo un spoiler, ¿verdad? Pero realmente, es la verdad de la película. Sí, siento que también, tanto esta película, como la anterior que platicamos, pues, se habla de las víctimas de la guerra, ¿me entiendes? Porque está, aquí, está un soldado, que tuvo las consecuencias, de que ha herido, y paralizado de por vida, ¿verdad? Entonces, y la anterior película, que es, la de Gravel, o de Fireflies, hablamos de, de lo que los niños, inocentes, pues, o sea, porque ellos no tienen culpa de nada, para con sus vidas, o sea, haber estado, en medio de una guerra, y en esta película, también es de Oliver Stone, si no estoy malo. Sí, es correcto, es de Oliver Stone. Tiene tres películas buenas, John F. Kennedy, Born in the Fourth of July, y la otra que es, Platón. De hecho, según lo que, lo que investigué, en mis notas, que está primero, está Platón, después está Born in the Fourth of July, y, por el siguiente a esta película, una que se llama, no, una que se llama, Heavinener, de 1993. Ah, que sale Tommy Lee Jones. Supuestamente, como que entiendo, que es una continuidad, de las películas. Sí, ya sé cuál decís. Esas. Sí, es correcto, sale Tommy Lee Jones, ahorita estoy viendo también, de Oliver Stone. Él se casa con una, o se lleva a una vietnamita, a vivir con él, de regreso a Estados Unidos. Buenísima la película. Buenísima la película. Es buena la película. Él se queda traumado por la guerra. Exacto. Sí. Sí, él se casa con una vietnamita, es muy buena la película. Sí, yo no recordaba, del nombre de la película. De ahí, para 1993, yo creo que todos hemos visto, una película muy buena también, que es, sí, memorable. Yo la fui a ver al cine dos veces, me recuerdo que fueron kilométricas las, las dos veces que la vi en el cine. Una película que me disfruté de la entrada, a la salida de la película, y estoy hablando de Chilinder List, donde sale Liam Neeson, Ben Kingsley, y Ralph Fiennes. Ralph Fiennes fue el personaje que más me llamó la atención, interpretando a Amon Goet, que Amon Goet precisamente salía al balcón de su cuarto, y le comenzaba a disparar a todos los, a todos los prisioneros del campo de concentración. Ese era su hobby. Ese era su hobby. O sea, la película, si alguna vez has escuchado, hay un, hay un documental en HBO, yo lo vi sobre, Steven Spielberg. ¿Por qué él hace esta película? Porque él es judío. Y él viene de familia de la judía, entonces él trata de la manera, él siempre se negaba a decir, ven, miren, yo no quisiera que toda la gente sepa que yo soy judío, pero al final, él hace esta película, y, pucha, son tres horas de estar sentado ahí, viendo la cruda realidad de la Segunda Guerra Mundial, lo que se vivía en los campos de concentración. Pero realmente lo que hizo Oscar Schilinder por toda la gente fue algo impresionante. Él salvó cantidad de gente, pues es una cosa impresionante. Originalmente la película empieza cuando están invadiendo Polonia, y que es el primer, bueno, es el segundo país que invade Hitler, porque el primero fue Austria. Sí, es correcto. Y él, pues, Austria dice, yo no voy a pelear, entonces, Polonia igual, y así se va sucesivamente, pues como se va dando la historia de la historia. Oscar Schindler, lo que a él le era, él era un empresario, entonces él le propone a los alemanes, a los nazis, fabricar armas o munición, no me acuerdo si no estoy mal, y entonces es básicamente lo que va pasando en esta película, ¿verdad? O sea, él trata de salvar las vidas de estos pobres judíos, ¿verdad? Es una película impactante, a mí, como decir, desde que empieza la película hasta el final, se carga de tantas emociones, no digamos, la parte icónica de la película es la niña con el suéter rojo, con el vestido rojo. Que todos, a la fecha, yo creo que todos estamos, estamos a la expectativa de por qué la niña de vestido rojo sale en la película de blanco y negro. Sí, sí, sí. Sí, y los niños que estaban metidos en la trinchera también. Aquí nuevamente vamos a la, a la inocencia, ¿verdad? Sí. Y a las víctimas, a las víctimas, ahí sí que, que menos tienen que ver una guerra, ¿verdad? y aún así son los daños, los daños que, la gente que recibe, estos son daños colaterales, ¿verdad? Exacto, exactamente, estos son daños colaterales. colaterales. Algo que me gusta a mí, Chino Liz, es, es como muestra que, a pesar de la guerra, pues, gracias a Dios, uno nunca la ha vivido tan crudamente, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se llama? Que se mira que, o sea, que la vida continúa, ¿verdad? Sí. Que no hay esperanza de continuar. Ah, exactamente. A pesar de que, les voy a decir algo, la, la película, pues, lo que vi, lo que se vive durante estas situaciones, en la Segunda Guerra Mundial, pero ustedes sabían que, a través de la Segunda Guerra Mundial, nace la victimología, que hoy por hoy, pues, es parte de la criminología, por la, por el, por el, por el local, por eso se, 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 se aprende, o se, ¿cómo se dice? Se, se, se analiza, la, la, la víctima, en el caso, pues, de los, de los, de los hechos de criminales, nació por, por parte de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que se vivió en esos campos de concentración, alguien dijo, tiene que existir un tratamiento para las víctimas, por eso es que, hoy por hoy existe la victimología, pero nace a través, de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente, pues, la, la leyenda y la historia de, de Oscar Schindler, es que él logra salvar a estas personas, al final logran, son mil, son mil judíos, son mil familias, que obviamente, al final de la película, van saliendo, todos dejando, en una piedra encima de la tumba de, de, de Oscar, ajá, como agradecimiento, exacto, así mismo, tenés, pues, estamos hablando de películas un poquito, yo creo que vamos a tener que hacer otro de estos, porque, hay un, definitivamente, tenemos que hacer una parte, una segunda parte del podcast, una parte, y, también otra que demuestra, la cruda realidad, de la Segunda Guerra Mundial, es, Save me, Private Ryan, buenísima película, Tom Hans, Tom Sizemore, Vin Diesel, que sale, que, una nota más, a la gente que quiera, siempre, ahondar un poco en el tema, de las sobrevivientes, de la Segunda Guerra Mundial, que le dan un libro, eso no es una película, porque le dan un libro, que se llama, El Hombre en Busca de Sentido, de Victor Franklin, él era un psiquiatra, austriaco, que quedó atrapado, en un campo de constración, y el resto de su familia murió, y él sobrevivió, entonces, él trata de él, como él, pudo, no solo, a mantenerse su cordura, sino que la gente, que estaba junto con él, detenidos, ¿verdad?, en el campo de concentración, y los ayudó a sobrevivir, el, ¿cómo se llama?, el, 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 infinidad de historias, y por eso es que nacen todas estas películas de guerra, inclusive de misiones secretas, como también la película de Operación Valkyria, con Tom Cruise, es un paso, realmente, el atentado que trataron de hacer contra Hitler, pero, todas estas historias son contadas en películas hoy por hoy, pues, de lo que hemos visto últimamente, la película de Soldado Ryan, es una situación en la que, que se va a imaginar, pues, sacrificar seis personas para ir a rescatar uno, ¿me entienden?, pero, 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 perdón, la frase, cuando le dice, cuando le dice, eh, Tom Hanks, la última frase en el puente, donde le dice, que se gane, lo que hicieron por él, ¿verdad?, eh, Earn this, le dice el otro, va como diciendo, mira, el sacrificio que hicimos nosotros, porque vos eras de todos sus hermanos, y sos el único que queda vivo, y que por orden se le tiene que mandar de regreso, a Estados Unidos, a vivir con el único familiar que le quedaba, que era la mamá, en lo que le dice en el puente, por eso es que es tan emotivo, cuando de último le dice, Tom Hanks, le dice, Earn this, ¿verdad?, eh, porque es el sacrificio, de los que lo fueron a rescatar, realmente, para que él pudiera regresar, y de hecho, es una película, que también, o sea, por lo mismo que mencionabas, o sea, se fueron los tres hermanos, comenzaron a arrastrar a los hermanos, y solo encontraron al, al, a Matt Damon, no me acuerdo, como se llamaba el personaje, en la película, y a él, es el que lo tratan de rescatar, o sea, ponen, dicen, sin jaque, ¿verdad?, exacto, inclusive les digo, miren el elenco que tiene esa película, o sea, volvemos a ver a un Tom Sizemore, que, que siento, realmente la pérdida de él, pero, yo lo vi, en tres películas, hit, lo vi, en, en esta película, Saving Private Ryan, en Black Hawk Town, y el temple de ese hombre, para, para hacer estas películas, mi respeto, a mí me encanta, como, 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 actuaba Tom Sizemore, en, en Saving Private Ryan, inclusive con aquella paciencia, aquel temple, que le digo, recolectando tierra, de los diferentes lugares, y le están disparando, y toda la cosa, y él como muy tranquilo, le dice al otro, cruza aquí, seguí para allá, y todavía le siguen disparando, o sea, el temple de este hombre, para actuar en estas películas de guerra, mi respeto, se apestaba su, su carácter para eso, no, y solo, solo, solo mencionando, de que el inicio de la película, cuando se bajan en Normandía, y comienzas a, y obedera, de balas por todos lados, eso es una locura, ¿ves? No, inclusive, la, mira, a mí me encanta, el, 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 el personaje del francotirador, que es Barry Pepper, eh, con sus, que era católico, bastante, cristiano, vamos a decir, exacto, o sea, e inclusive, si te das cuenta, en la película, es un rifle, un, entil, eh, pero él, lo usa del lado izquierdo, a pesar de que el rifle es para usarlo del lado derecho, te digo, la película es muy buena, tiene actores como Vin Diesel, que decís, ¿dónde sale? Pero yo no me recuerdo haberlo visto, claro que sale. Sí, cuando ayuda a la niña, a la niña francesa. Exactamente, Edward Burns, que también es el que está siempre en contra, de que él digan, él dice, y lo sigue mencionando, dice, ¿por qué vamos a ir a salvar a este? Y él es el único que queda vivo, con el Matt Damon. ¿Me entienden? Ustedes saben, como nota que cuando, por ejemplo, cuando ustedes miran las escenas primeras, desde el desembarque de la playa, gente que queda sin brazos, sin piernas, contrataron a gente de verdad con discapacidad, o que les faltaba algún tipo de miembro, ¿verdad? Para que fueran a actuar a la película. Lo que ustedes miran ahí son personas reales, que les faltan sus piernas, sus brazos. Una extremidad. Una extremidad, totalmente. Pues yo les digo, miren esa película, yo la primera vez que la vi, me impactó mucho, me impactó mucho el final, cuando él le dice, le digo, en el puente, le dice, y por eso es que él está hincado en la tumba del capitán, que es Tom Hanks, y le dice, he vivido mi vida lo mejor que puedo, o que he podido, le dice, no se me olvida lo que usted me dijo en el puente, que yo, pues, honrar a lo que estaban haciendo, y que siempre, pues, respetar a ese privilegio que le habían dado los otros, el sacrificio que habían hecho los otros, con tal de que él regresara, y pues, a su casa, y tener la familia que lo acompaña en el cementerio, ¿me entienden? Básicamente al final, al final sale la situación, va de que él es el que está dando la historia, está contando la historia de que cuando están al final de la película, con la familia de él, va y está viendo todas las tumbas. Exacto, por eso les digo que es una película. Y aparte, el resto del elenco también, hay que mencionar que está Ted Danson, está el padre, Paul Yamati, y Dennis Farina, ¿verdad? Y que hay para descanso, inclusive hasta este, ¿cómo se llama este? Paul Yamari, también sale, ¿verdad? Pues como le digo, eso es lo que yo siempre digo también, se llama Assembly Cast, porque es un grupo de actores, que hacen un performance de la película, donde se juntan todos los mejorcitos que hay, fíjate que inclusive, la mayoría de películas de guerra, que como decís, que se necesite hacer un Assembly Cast, que son demasiados actores, mira Black Hawk Town, la caída del balcón negro, una cantidad de actores, Orlando Bloom, que después lo viste, es el Piratas del Caribe, Eric Barnard, que es el Hulk, en algún momento hizo el papel de Hulk, Ewan McGregor, que es Obi-Wan Kenobi, Tom Hardy, que es el Venom, como les digo, esa película tiene un elenco, que pochica, dice uno, mis respetos, ahí hay una crema innata, de actores, que dice uno, pochica, y Ricky Scott, es el director de la película, ¿verdad? Pero uno de los asuntos, que yo le estuve leyendo, sobre esta película, fue que, según lo que decían, los críticos, realmente del cine, era que la película, tenía mal sonido, o sea, que el sonido de la película, no fue un sonido espectacular, como ellos quisieron, que hubiera sido, sino al contrario, fue un sonido, muy mal producido, pero a pesar, de que la película, es muy buena, pues porque es una, el helicóptero cae, en Siria, si no estoy mal, no, en Somalía, en Somalía, es que cae, y se deja ir, a que a horda de hombres, agarrarla, y él comienza, a defenderse, en Somalia, perdón, en Somalia, no hay un gobierno estable, entonces, casi siempre, es una pelea, de jefe, de jefe civil, la guerra civil, es que hay una jefe, como jefe de pandillas, ¿me entiendes? Ellos tienen territorios, ocupados, y la pelea, entre ellos, es por los territorios, entonces, ¿cómo se llama? Esa vez, Estados Unidos, pertenecía a un cuerpo de paz, que estaban tratando, de llevar orden, ¿verdad? Y mantener el orden, y que llegara la ayuda humanitaria, lo que pasa, es que se la estaban, pues obviamente, se la estaban robando, pues. Ahí, en las escenas, en principios, en las primeras escenas, se se mira que, que viene un grupo, de que, que se llama por el territorio, se roba la comida, y ejerce poder, a través de la comida, porque va regalando, poco en poco, pero la comida, que es ayuda internacional, ellos la roban, y matan de hambre, a la población, entonces, ahí, en las primeras escenas, se mira también, el por qué, están ahí, porque dice que hay una hambruna, ¿verdad? Entonces, y están literalmente, matando a 100. Bueno, hay que recordar, que el conflicto, sí, la orden en tiempos, esto fue en tiempos de Bill Clinton, recuerdo yo, cuando tomaron, y decidieron ir a poner esta, como son los peacemakers, básicamente, eso es lo que, pues ellos mandan, esta unidad de Rangers, y Delta, Delta Force, para ir a proteger, que estos convoyes de comida, llegaran a su destino, la idea era derrocar, como se llama, este, Farad, no me acuerdo, como se llamaba, el dictador este, Mohamed Farad al- Farad al- Farad al- Sí, y, pero la historia real, literalmente, era, es una película, a mi criterio, fújica, bien hecha, esta película, ya es un clásico, la verdad, en crícola, totalmente, tiene a Sam Shepard, que ya murió también, que es el general Harrison, que, pues, él asume la responsabilidad, y eso es cierto, pues, él asumió la responsabilidad, de 18, americanos, que murieron, durante estos enfrentamientos, porque se les vino, en la ciudad entera, no tomaron en cuenta eso, pues, o sea, pero la película, es excelente película, Ridley Scott, es el director, y, no puedes esperar, algo diferente, que, o sea, lo mejor que puedas ver, en temas también, de películas, como de este director, que es Ridley Scott, en esta película, con ese elenco, que tiene, por alguna razón, por alguna razón, no sé, pero, asocio esta película, con la de Tom Hanks, la del barco, que le roban, o que le secuestran, en un barco, que es una película reciente, también son piratas, Captain Phillips, correcto, porque realmente, lo que pasa, es que, como estos piratas, también, los barcos, que pasaban, por el, ay Dios, Canal de Suez, el Canal de Suez, exacto, se dio, que estos, ya habían, estas personas somalías, empezaron a, a cómo se llama, a secuestrar barcos, en, hay, buques de, a un área, que se llama, el Cuerno de África, entonces, ahí pasa, mucho comercio internacional, sí, sí, entonces, como, hace unos años, hubo un, un buque, que se quedó, trabado ahí, ah, sí, hace como dos años, hace dos años, fue para la pandemia, precisamente, causó, una, una, una cadena, de, de suministro, un problema de cadena de suministro, entonces, pero, muchos de los barcos, de carga, pasan por ahí, para no dar la vuelta, a, a, por el cabo, por África, ¿verdad? Bueno, y hoy por hoy, hoy por hoy, todo eso, pues, tuvo, tuvo una escalada, y, lógicamente, luego, se empezó a darle protección, a estos, a estos buques, pero, eran, eran piratas somalíes, eso sí recuerdo yo, pues, fue famoso el caso, pero, de Captain Filsawa, les digo, la película, se sitúa en Somalía, en tiempos de, de, tenían esta guerra civil, transformados, y entonces, para mí, te digo, una excelente película, me recuerda mucho también, la de 13 horas, de Benghazi, que también es una excelente película, pero, esas las vamos a hablar, en el segundo capítulo, y, hablaba también, una de, pues, como les hemos estado explicando, tenemos, hemos hablado de películas, de Vietnam, hemos hablado de películas, de la segunda guerra mundial, también, de conflictos, en medio oriente, eso lo vamos a tener, un poquito más adelante, porque también nos falta, pero, tenía, hablabas de una película, de que se llama, Downfall, Downfall, precisamente, es una película, que trata, de los últimos días, de Hitler, la historia basa, de que Hitler, está en un búnker, esperando ya, en sus últimos días, con Eva Braun, y todo su séquito, de, de comandantes, y generales, él está esperando, como quien dice, el momento, para que a él, lo lleguen a traer, cosa que no pasa, esa película, está protagonizada, por Bruno Gans, que ya murió, Alexandra María Lara, que es la que hace, de, si no estoy mal, de Eva Braun, Ulrich Mates, y Julian Kohler, realmente, son, 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 actores, y actrices, alemanas, pero yo, considero, que la película, es muy buena, como te digo, al final, no se sabe, qué fue, qué fue, lo que realmente, sucedió con Hitler, lo que te cuenta, la historia, de la película, es que Hitler, prácticamente, le quita la vida, a Eva Braun, y él también, se quita la vida, pero, los comandantes, como tal, se entregaron, hacia la fuerza armada, que los llegaron a traer, yo le recomiendo, a mí me gustó mucho, a pesar de que, la película, está, hablada, en alemán, te cuesta, a veces, hay partes, donde te cuesta, entenderla, pues, porque, como la estás viendo, subtitulada, hay partes, donde tienes que retroceder, un poco, para verla, y, aparte de eso, considero, que la historia, es así, como muy cruda, o sea, muy, muy específico, con Hitler, mira, yo creo, que, a mi criterio, esta película, es, la personificación, la mejor personificación, que he visto yo, correcto, de un Hitler, correcto, o sea, el papel, que hace este, de Bruno Kanz, que inclusive, le sacan tantas, bromas, exactamente, y que le dice, que no vino la pizza, y está el hombre, como el de ahí, haciéndole los doblajes, de, de, como se llama, donde están en el, en alemán, correcto, exacto, pero, a mi criterio, cuando uno hace, es como cuando ves, el patrón del mal, si, la serie, tienes que tener actores, colombianos, para hacer una historia, para los cobar, eso es un hecho, y mira que bien, salió esa serie, entonces te digo, para que hacer, yo recuerdo, cuando salió la película, de, la operación valquiria, la criticaron mucho, porque todos los actores, hablan inglés, y eran, y eran, no, hablan inglés, o sea, algunos son ingleses, y otros son americanos, pero, estás viendo, ingleses, de traje, de uniformes alemanes, y entonces no tenía sentido, me entienden, o sea, fue muy criticada la película, realmente, al final, decían que era mejor, haber hecho la película, con actores alemanes, que es la historia, que estamos hablando ahorita, de Town Hall, que si recuerdo, que es este Bruno Gans, él es el, él es el que hace el papel de, de Hitler, papelazo lo hace exactamente igual, y es como ver a Hitler, exactamente, hablando el idioma que es, también, sí, exacto, sí, de ahí, de ahí relacionado siempre, con la segunda guerra mundial, yo creo que nos podemos ir, con Inglourious Busters, que sale Brad Pitt, Melanie Lawrence, sale Christopher Waltz, Ellie Roth, que es precisamente, uno de los creadores, del cine Gore, y Diane Kruger, que es una película impresionante, de, a mí me gustó mucho, el tipo de película, pues porque siento que es una, es una comedia, en doble sentido, pero, humor negra, que es lo que solo, 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 Tarantino, hacer una película, en donde Hitler, se muere, en un cine, o un teatro, perdón, y se incendia, el teatro, y ahí se muere, o sea, la historia no es así, pues, pero, ves la película, y decís, Tarantino, pues, ¿me entiendes? Es que Tarantino, le da otro, otro, otro papel, diferente a las películas, vos, es alguien que, que realmente se sale, del marco conceptual, de las películas tradicionales, quien se va a animar, mira, cualquier película, vos lo acabas de mencionar, Hitler, en la película de Downfall, él mata a Eva Braun, y después le pega un tiro, supuestamente, así es la historia, ¿sí? Correcto. Y en esta película de Tarantino, él cambia la historia, él, se muere, Hitler, de otra forma, ¿y quién le va a decir que no es así? Igual es una película. a la fecha, yo creo que todos, no sabemos que realmente fue lo que pasó. A mí, mira, lo que descubrió, realmente, Tarantino, el talento, que tiene este Christoph Waltz, mi respeto. Es tipo para, se robó la película, de verdad. Sí, él es, él es, como les digo, si vamos a hablar de Óscares, y de actuaciones, y lo que quieran, yo les hubiera dado un Óscar a este hombre, por esa película, porque a la puchica, y no sé si lo, habría que averiguar, si, qué premios ganó, verdad, si, porque la actuación de, de cómo se llama, de Christoph Waltz. Sale en, de Yango Uncheng, que siempre es de Tarantino. Exacto. Para mí es lo mejor que, con seguridad de esta película. Tiene, tiene un par de premios, incluyendo Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, y aparte está, entre el Best Actor, está nominada, como BAFTA, y tiene, tiene, una selección, de Golden Globe, y Academy Award, por Best Supporting Actor, o sea, la película, realmente, está bien hecha, por lo visto, porque sí, tiene un montón de apoyo. Así, ha estado nominado al Óscar, también dos veces, en 2013, en 2013, es muy buen actor, la verdad. Es excelente actor, habla francés, habla, habla inglés, y creo que si, no estoy mal italiano. Es muy pilas, es muy inteligente este hombre, se me hace a James Wood, que James Wood tiene, un día estaba leyendo lo que tenía, el coeficiente intelectual, casi de un genio, es increíble, pero como les digo, miren, a mí, quien se roba el papel, en toda la película, del coronel, este, alemán, nazi, perdón, de la Gestapo, es este Christopher Walsh, que actuación, el hombre, Hans Landers, el mal personaje. Exacto, que lo que quiere, es que se lo lleve, de último, se lo convence, más de que se lo van a llevar, a Estados Unidos, y qué, él ya no salía de ahí, pues me entienden, pero, pero como les digo, la película, la película es una película, de humor negro, verdad. Exacto, sí, mira, como digo yo, solo Tarantito, puede cambiar las historias, en las películas. Él siempre, en la mayoría de películas, trata de hacer, exagerar las muertes, exagerar las, estamos, podemos ver, Pulp Fiction, que es lo mismo, verdad, viene, todas las escenas, de, cómo se llama, de, donde sale violencia, entonces, a mí la película, a mí la película, perdón, la película que más me gusta, a mí de Tarantino, es la de, Prompto Still Down, es buena, es buena, es buena, yo sé que se sale el concepto, de las películas, que estamos hablando, pero Tarantino, cuando yo escucho Tarantino, y asocio a Tarantino, es Prompto Still Down, no sé por qué. Yo, te diría, mi criterio, me gusta la de, la de, la original, va a la de Pulp Fiction, también tiene un elengo, muy bueno, las historias son, ahí sí que es, lo más, entre lo oscuro, entre la sátira, y entre la comedia, y entre lo que vos digas, realmente, será cierto, todo será cierto, pero, para mi criterio, es excelente, las frases, o sea, las citas, que tiene la película, también, verán, y esta película, de Inglourious Basterds, y no digamos, también, Diango, no sé si ya la vieron, también, también buena, hablando de Tarantino, también se puede hablar, de Jackie Brown, también, también, Tarantino, fue uno de los escritores, de Natural Born Killers, pues no sabían, ¿verdad? Yo pensé que era de Stone, Oliver Stone, fue el director, uno de los escritores, fue Tarantino, Tarantino, que siempre trata, de exagerar, la violencia, y también, entonces, por ejemplo, pero también, Fondo Soldán, es de Robert Rodríguez, los escritores, fue un escritor, fue Tarantino, él no dirigió la película, él no dirigió, él actuó, y la escribió, sí, de ahí, para 1900, para el 2017, después de Inglourious Basterds, pues yo considero, que una película, muy buena para ver, fue Dunkirk, a mí me gustó, bastante la película, es una historia, siempre de la segunda guerra mundial, sale este famoso, Cillian Morphy, que sale en, Pinky Blunders, creo que se llama la serie, que está ahora, salen Tom Hardy, y Michael Caine, o sea, salen buenos actores, yo siempre la empiezo a ver, y me quedo, a la mitad, creo yo, que, de ahí, o sea, no me gusta la película, realmente es buena, pero, me gusta, no me hace click, en el momento, que me empiezo a aburrir, y digo, ay Dios, no hay más, porque la historia, leí el libro, no te digo, de la película, sino que yo leí un libro, que se llama, ay Dios, crónicas de la segunda guerra, y ahí hablan de Dunkirk, entonces, como fue la, 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 la evacuación masiva, que hicieron, y que quien ahí, se lució, fue Winston Churchill, verdad, que también, es una excelente película, con este, Gary Oldman, que él hace el papel, de Winston Churchill, que se llama, las últimas, las horas desesperadas, creo que se llama la película, que ya la vi también, muy buena la actuación, que por eso, ganó el Oscar, de Gary Oldman, él personificando, a Winston Churchill, entonces, pero, Dunkirk, es el primer error, que cometen los ingleses, cuando desembarcan, en Dunkirk, y no saben, y se les, repleta el mar, lleno de submarinos, alemanes, no saben, cómo evacuarlos, cómo traerlos de regreso, se quedan trabados, todos estos soldados, ahí, y entonces, deciden hacerlo, pues, voluntariamente, lo que hace Churchill, es pedirle al pueblo inglés, que con sus barcos, con sus lanchas, vayan a traer a todos los soldados, pues ya sé que ese movimiento, esa evacuación masiva, que se da, ¿verdad? La película, a mí sí me gustó bastante, la verdad, a mí sí, a mí sí me gustó, varias veces, entonces, y hay que recalcar, que también, el estrecho, entre Inglaterra, y la parte donde está Dunkirk, que es pequeño, entonces, por eso que muchos embarcaciones pequeñas, fueron a traer, a sonado, a rescatar, a rescatarlos, de la, que casi que, de una muerte segura, o por lo menos, ser capturados, por el ejército, ¿verdad? Fíjate que, sin ir tan lejos, ponerle, es que hay que entender un poquito, la historia de esta guerra, una parte, pues que obviamente, es la Europa, que se pelea, entre los ingleses, los aliados también, pero, hay que entender, que Estados Unidos, peleó la guerra en el Pacífico, entonces, para los gringos, la segunda guerra mundial, fue, la guerra del Pacífico, más, o sea, contra Japón, pongámoslo así, más, que realmente, estar involucrados, ya cuando hacen el desembarco, Normandía, y toda la cosa, pero, era una guerra, que se peleó en dos frentes, por eso, que hay tantas películas, que esas las vamos a mencionar, en la segunda parte, de este episodio, hoy, trajimos a colación, un montón de, pues, de algunas, de referencias, de referencias, exacto, y algunos dirán, yo nunca había visto, esa película, hubiera pedido, preferido, que hablaran de, Marine Sniper, o de, Tora, 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 que es una película épica, ¿verdad? Pero, eso lo vamos a hablar, en el segundo capítulo, que tenemos programado, yo creo que, una de, también, pues, que salió en los últimos años, pues, hace, ¿qué? Tres años, si no, no hace, si hace tres años, 1917, muy buena la película, primera guerra mundial, de dos jóvenes ingleses, que tienen unos efectos especiales, muy buenos también, yo vi el behind the scenes, y la verdad que sí, la fotografía, muy buena también, sí, la fotografía, es excelente la película, yo creo que nos estamos quedando cortos, porque podemos mencionar, un sinnúmero más, de películas excelentes, pero, por cuestiones del primer episodio, yo creo que lo vamos a, vamos a dejar una segunda parte, como dicen ustedes, algo que creo que hay que recalgar, es que también, que esta vez, hablamos de películas, basadas en hechos reales, en hechos reales, creo que en el futuro, tenemos que hablar, ya, por separar, por épocas, verdad, y por conflictos, o territorios, verdad, que las películas, por año de guerra, exactamente, Vicente, mencionabas, en una de las prácticas, que tuvimos fuera de escenario, de grabación, que hay diferentes tipos, de películas, en Sudamérica, también, sobre, sobre conflictos armados, verdad, si, hay bastantes, verdad, entonces, hay que también mencionarlas, porque, hay históricas, también, hablando, desde las, guerra civil, mexicana, los territorios, centroamericanos, que hemos tenido problemas, verdad, casi siempre, en la, en lo que es la Mesoamérica, también, en Sudamérica, por supuesto, que han tenido conflictos, y hay películas, series, todo, que hablan de, de esto, verdad, Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que, pues, hemos estado tratando de traerles, y hablar, realmente, de las que, pues, por el momento, eran, para nosotros, algunas, que fueron de misiones específicas, de, de hechos históricos, y vamos a tener otro, pues, para, prácticamente, para hablarles también, sobre películas, también de hechos históricos, porque, de la batalla de Midway, Guadalcanal, el puente sobre el río Kuai, todas estas películas, también, de la edad, de la época de oro, también, de Hollywood, que las vamos a traer a colación, y, pues, yo, creo que, nos faltaría hablar, 1917, yo, como les digo, no he tenido oportunidad de verla, les digo, con toda sinceridad, no sé, qué, qué, qué opinión tienen ustedes de esta película, si ustedes ya la vieron. Es bonita, te recomiendo que la veas, yo, realmente, la vi con, con mi esposa, y, es bonita la historia, va, porque trata de dos jóvenes ingleses, que están, designados a hacer una tarea específica, no quiero dar más spoilers, va, porque si no, o sea, si no, se pierde el, pero, pero, como dice Vicente, tiene, tiene la escenografía, es muy bonita, los efectos son muy bonitos también, entonces, aparte de que la película, en sí, la historia te envuelve, y tiene otros elementos, la película como tal, que también te envuelve, o sea, solo la parte visual, y auditiva, es que también te llama la atención. Y acordate que, yo considero que aquí también, es otro tipo de guerra, la primera guerra mundial, es una guerra de trincheras, ¿verdad? No es como la segunda guerra mundial, que es una guerra regular, que así se le llaman, ¿verdad? Y con la guerra de Vietnam, que es una guerra de guerrillas, que ahí es donde nace el término, de guerras de guerrillas, que hemos tenido nosotros, en todos esos países, pero, voy a, voy a tratar la manera, de buscar la película, y verla, porque realmente me interesa, no la he visto. Sí, está en una de las plataformas digitales, ahora de películas. Ah, ok, excelente. ahí la puedes ver. Hay una que estaban mencionando, tal vez la voy a mencionar, sin novedad en el frente, esta película, creo que es de Netflix, si no estoy mal, también. Acaba de ganar un premio, creo yo. No la he visto tampoco, pero sí, pero sí, la... Esa salió el año pasado, pero sí, estaban hablando muy bien de la película. Sí, sí. Está muy larga la película, como dos horas y media, creo que dura. Sí, sí. La verdad, pero sí, sí, estuvo nominada y ganó muchos premios ahorita en lo que es la... La profesión. Del 2023, ¿verdad? Sí, pues como les comentaba, pues estábamos, vamos a tener que hacer un segundo capítulo para poder ampliar un poco más los temas de películas sobre guerras, guerras también. Podemos hablar hasta de Lawrence of Arabia, podemos hablar de Cañones de Navarra, podemos hablar de, pues, películas viejas, pongámoslo así, y clásicas ya, pero serían de 50, 60 para arriba, pero hoy abarcamos algunas específicas, primera, segunda y... Y Vietnam. Exacto. Yo creo que para la próxima seguiremos hablando de la segunda, porque es bastante... Siempre recordamos a los radioescuchas que por favor le den like al video y aparte de eso se suscriban al canal para estar enterados de los siguientes episodios que estamos haciendo. ¿Alguna recomendación, Francisco, para que cerremos el episodio de hoy? ¿Alguna película que quieras sugerir? Yo creo que hay que verla siempre, es de recordar tantas citas que tiene la película y escenas Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. ¿Qué dice Vicente? ¿Con cuál te vas? Vente que busqué la película que les había mencionado hace un poquito antes, de la que me había gustado también, que trataba de un hecho real de un asedio que tuvieron en Vietnam, se llama The Stitch of Firebase Gloria. Entonces, que la busquen y que ese tipo de películas también que no fueron tan notorias, pero son entretenidas, basadas en hechos reales y muestran, ¿verdad? La, la, el sufrimiento y el heroísmo que tienen los soldados, ¿verdad? Buenísimo. En esta actividad humana absurda que es la guerra, ¿verdad? Totalmente de porfumoso. Desaparecer de todas nuestras características de humanos es la que diríamos de quitarle encima para que podamos progresar a otra etapa, ¿verdad? Yo la película que les quiero recomendar a los que nos escuchan realmente es Savvy Private Ryan de 1998. Yo recuerdo haberla ido a ver al cine y me recuerdo que me impactó mucho al principio de la película. Y bueno, la película en sí es impactante la historia, ¿verdad? Porque es muy buena, pero esa es la película que a mí me centra, me gusta. Cuando pienso en la Segunda Guerra Mundial, me recuerdo de esa película precisamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Excelente, excelente, sí, buena recomendación. Pues yo, como les comentaba, pues mi recomendación, busquen Full Metal Jacket. Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, buenísimo. Eso es buenísimo. Hay muchas películas, así que nos sigamos abarcando en los siguientes episodios del podcast, ¿verdad? Lo que sería bueno también que nos expongan en los comentarios es que nos digan qué tipo de película les gustaría que habláramos, ¿verdad? Si quieren que sea un género... Asesinos en serie. Sí, no, no, en el caso, digamos, de las películas de guerra, porque estamos hablando de películas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial o Vietnam o películas del medio ambiente. También tenemos que abarcar películas fuera del círculo de Hollywood, ¿verdad? Que también hay varias. También hay buenas producciones. Hay películas rusas también que son buenas. Hay películas, hay cine española, hay cine argentino, cine colombiano, brasileño, pues español, pues creo que lo mencioné, pero realmente sí... Y no digamos ahorita que estás mencionando ruso. Que también hay... Buenas películas. Y el cine ruso no está nada malo, está muy bueno. Yo he visto un par de series y películas rusas y la verdad que sí me han dejado así con muy buen sabor de boca. Ok. Bueno, por mi parte... Estamos entonces... mi recomendación y... Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio primero. Así será. Muchas gracias por la participación siempre de Vicente, Francisco y como siempre su servidor, Oliver. Atendiendo en un podcast más. Darnos like y seguimos, ¿verdad? Excelente, buenísimo. Gracias, señores. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Saludos.